Mel Zelaya vive en la misma casa donde lo fueron a sacar. Ha sido un hombre austero Mel, no gustoso de los lujos. Eso es el Mel Zelaya que yo conozco por más de 30 años. Considero a Mel un hombre correcto. No creo que Mel Zelaya haya recibido ese dinero, ese enorme error de Carlos Zelaya, su hermano, que es indiscutible como Mel lo ha dicho ahí. Pero yo creo que Mel Zelaya no recibió ningún dinero. Yo creo firmemente en la honestidad de mi amigo Mel Zelaya, expresidente de Honduras. Sin duda estos ataques serán fuertes, pero creo que Mel tiene la interés, la fuerza y la honestidad para enfrentarlo sin ningún problema. Yo repito, Mel Zelaya lo conozco como un hombre correcto y no creo que haya tomado ningún dinero proveniente del narcotráfico. Esa es mi opinión muy personal. Sigue el sismo de incertidumbre en la cúpula del gobierno de Honduras, entre narcos, tratos secretos y una polémica militar, el país se estremece. En la madrugada de hoy, Tegucigalpa amaneció con un mensaje pintado en sus calles, la mitad para el comandante. Esta frase, que ya ha comenzado a circular viralmente, cobra un tinte sombrío tras la reciente filtración de un video que muestra a miembros del gobierno en tratos con narcotraficantes. El boulevard Fuerzas Armadas se ha convertido en el epicentro de la controversia, mientras la población se pregunta, ¿quién es el misterioso comandante? Después de todos los acontecimientos políticos registrados en nuestro país, así amanece la capital de Honduras en el boulevard Fuerzas Armadas. La mitad es para el comandante. Hay varios rótulos y este está ubicado en el boulevard Fuerzas Armadas, el carril que viene del sector de las brisas y se dirige a sectores como Miraflores. La mitad es para el comandante. El clima político en Honduras no deja de arder, y las nuevas revelaciones prometen desencadenar una tormenta como nunca se ha visto. Quienes conocen a Manuel Zelaya, el expresidente conocido por su rectitud y honestidad, aseguran que ni siquiera sus detractores se atreven a cuestionarlo por su moral. Sin embargo, en medio de este caos político, muchos se preguntan si su imagen permanecerá intacta ante lo que podría ser uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del país. El periodista Raúl Valladares no ha dudado en destacar su integridad, pero, ¿podrá resistir la creciente presión mediática y política? Bien, sobre esto, el presidente Zelaya ha colocado el siguiente Twitter, en esa cuenta de X. Dice el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Dicen él, no tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico, en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario, lo hace con un mezquino interés y le está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, dice el presidente Manuel Zelaya. A mis detractores les advierto, dice Mel, que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otras personas. Aunque sean familiar, no volverán, dice Mel Zelaya. Repito, Manuel Zelaya Rosales dice, No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario, lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, dice Mel. A mis detractores les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de los Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. No volverán, dice Mel Zelaya. Sobre eso me voy a referir. Tengo más de 30 años de tener amistad con Mel Zelaya. A lo largo de esos más de 30 años, lo he acompañado en muchas luchas políticas a Mel y lo he visto su accionar. Me honró nombrándome en enero del 2006 secretario privado de la presidencia, ministro de Estrategia y Comunicación y también me honró nombrándome presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. A lo largo de estos años, y no es primera vez que lo voy a decir, yo he visto a Mel un hombre correcto, un hombre que no anda buscando negocios ni movidas como otros. Lo he visto accionar y tomar decisiones importantes y jamás lo vi interesado en que le retribuyeran algo por una acción que él hizo. De hecho, ayer hablaba con un fuerte empresario hondureño que me recordó un gesto del presidente Zelaya, todo enmarcado en la ley, que al final favoreció al empresario. Y Mel Zelaya, lo recuerdo bien, solo aceptó que la persona lo saludara por teléfono. Iniciando este gobierno, vi una acción similar del presidente Zelaya. También lo vi, si usted, Mel Zelaya vive en la misma casa donde lo fueron a sacar, ha sido un hombre austero, Mel, no gustoso de los lujos. Eso es el Mel Zelaya que yo conozco por más de 30 años. Considero a Mel un hombre correcto. No creo que Mel Zelaya haya recibido ese dinero. Ese enorme error de Carlos Zelaya, hermano, es indiscutible, como Mel lo ha dicho ahí. Pero yo creo que Mel Zelaya no recibió ningún dinero. Yo creo firmemente en la honestidad de mi amigo Mel Zelaya, presidente de Honduras. Sin duda estos ataques serán fuertes, pero creo que Mel tiene, le interesa la fuerza y la honestidad para enfrentarlo sin ningún problema. Yo repito, Mel Zelaya lo conozco como un hombre correcto y no creo que haya tomado ningún dinero proveniente del narcotráfico. Esa es mi opinión muy personal. A este drama se suma el expresidente Porfirio Lobo, quien, en un comentario que ha dejado a más de uno con la boca abierta, aseguró, te fuiste churro, refiriéndose al desorden que rodea los pedidos de extradición. Según Lobo, el acuerdo de extradición con Estados Unidos no debe romperse, pero sí ordenarse para evitar el caos en los procesos judiciales. Nada. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Se puede cometer injusticias en este tratado o acuerdo, más bien. Yo lo que le digo es que hay que reglamentar las cosas, hay que ordenar las cosas. No se trata de romper la extradición, creo que eso no es lo mejor. Pero sí, ordenarla, hombre, ya que haya una ley que diga cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento, y no que ya dicen, mándenos este porque aquí en el juzgado de no sé dónde se le pide. Te fuiste churro. La presidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, no ha tardado en manifestar su postura, instando a la presidenta Xiomara Castro a retirar la denuncia del tratado de extradición con los Estados Unidos. Durante más de una década, el pueblo hondureño ha sufrido las nefastas consecuencias de la cooptación de la institucionalidad pública a través del crimen organizado, concentrando poder al servicio de las estructuras criminales y la cooptación de las instituciones al servicio del narcotráfico. Es por eso que en las elecciones del 2021, el pueblo hondureño salió a votar para condenar y sacar a la narcodictadura. Pero desafortunadamente, a menos de tres años, volvemos a ver la misma película, sin embargo, con diferentes actores y partidos políticos. Lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y le demandamos coherencia al gobierno de libertad y refundación. Hoy entendemos que la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición jamás tuvo que ver con un tema de soberanía nacional, sino un acto de impunidad, de proteger a los narcotraficantes allegados al gobierno de turno. Es por eso que hoy exigimos que ante esta gran preocupación que se ocupe el gobierno a dar soluciones. La presidenta Xiomara Castro debe de retirar el trámite de denuncia del tratado de extradición para que se terminen de llevar a todas las personas vinculadas con narcotráfico, indistintamente del color político o el poder económico que estas personas puedan tener. Asimismo, el Congreso Nacional a través de la Junta Directiva, su presidente y allegados deben de proceder a la inmediata agenda de probar la ley de colaboración eficaz, la ley antinepotismo y además la eliminación del fuero especial para altos funcionarios. La Red por la Defensa de la Democracia, una coalición de 17 organizaciones civiles también ha alzado la voz exigiendo a Castro que rectifique y cancele la derogación del acuerdo. Gracias a los medios de comunicación y a cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy. Desde la Red por la Defensa de la Democracia nos pronunciamos de la siguiente manera. Honduras necesita una verdadera lucha contra la corrupción y narcotráfico, sin distinciones políticas ni intereses particulares. La Red por la Defensa de la Democracia, una coalición de 17 organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, sector privado, movimiento de mujeres y jóvenes, entre otros, manifiesta su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos y posturas adoptadas por el Poder Ejecutivo en relación con la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Como espacio de articulación ciudadana no partidaria que promueve los valores democráticos y el respeto de derecho, la Red por la Defensa de la Democracia exhorta a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Celaya, a tomar las siguientes medidas urgentes. Atender el clamor de justicia de más de 10 millones de hondureños que conforman nuestra nación y honrar el voto de confianza que miles de ciudadanos depositaron en usted en las elecciones de noviembre del 2021. En busca de un verdadero cambio para el país, como presidenta de todos los hondureños, esperamos que todas las decisiones que impactan en el futuro de Honduras se tomen en función de los intereses de la nación, dejando de lado cualquier militancia política o afinidad personal. Revertir la denuncia del Tratado de Extradición, un instrumento que ha permitido llevar ante la justicia de Estados Unidos a varios narcotraficantes hondureños y ha debilitado las estructuras criminales que han mantenido de rodillas a nuestra población. El anuncio de la denuncia del Tratado ha generado un rechazo masivo entre la ciudadanía que lo percibe como un retroceso a tiempos oscuros y una incoherencia contra la promesa de campaña de combatir la delincuencia y el crimen organizado. Definir el rol actual de la secretaria de Defensa y precandidata presidencial. Rixi Moncada, ante el evidente conflicto de interés que representa su influencia sobre las Fuerzas Armadas de cara al próximo proceso electoral, para garantizar la integridad de las elecciones tanto primarias como generales, así como la confianza del pueblo en el proceso, es necesario eliminar esta dualidad de funciones. Ordenar una investigación independiente para dislucidar la implicación de funcionarios y exfuncionarios de cualquier partido político en delitos de narcotráfico y su vinculación a grupos criminales. De manera que se llane el camino a la justicia, que cualquier acto ilegal que desde el poder se haya cometido no quede en impunidad y especialmente que la ley sea aplicada con imparcialidad. La igualdad ante la ley es un pilar fundamental de la democracia. Asegurar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y sí, que permita cumplir el anhelo de todos los hondureños para combatir de forma eficaz el flagelo de la corrupción que por décadas ha generado un daño a nuestro país. Esta promesa de campaña emitió una luz de esperanza que Honduras no puede darse el lujo de apagar. La Red por la Defensa de la Democracia también hace un llamado enérgico a los diputados del Congreso Nacional de la República para que asuman plenamente su rol como representantes del pueblo hondureño en la defensa del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Es esencial que los legisladores trabajen de manera conjunta y decidida para asegurar que las decisiones y acciones gubernamentales se alineen con los principios de la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas. Los diputados tienen la responsabilidad de garantizar que el poder se ejerza de manera justa y promover reformas que fortalezcan la institucionalidad y el sistema democrático de nuestro país. Asimismo, es inudible que el Consejo Nacional Electoral adopte un rol proactivo en la promoción de procesos electorales limpios y justos. La depuración de los partidos políticos es esencial para restaurar la confianza del pueblo hondureño en sus líderes y en sus procesos democráticos. Instamos al CNE a tomar las medidas necesarias para garantizar elecciones transparentes y equitativas. La democracia solo puede prosperar cuando prevalece el Estado de Derecho. La institucionalidad y las leyes no deben someterse a la conveniencia de unos pocos en detrimento de la mayoría. Es momento de corregir el rumbo que Honduras finalmente implemente los cambios que tanto necesita y genera un bienestar para las generaciones presentes, pero también futuras. Gracias. Y si pensaban que ya lo habían visto todo, no se vayan. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recientemente condecoró a dos altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras, generando una ola de comentarios entre los críticos. Subterno del Estado Mayor y Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, la demigada Oksandrené Faraota Alvarado. Comandante y General del Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras, el anotirán a Carlos de Zahira Pilar Hernández. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix, no tardó en expresar su descontento, lamentando, es penoso, no veo a las FFA últimamente en reuniones con países que tienen democracias sanas. ¿Qué se esconde detrás de estos tratos? ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas en medio de este enredo político? Mientras el país sigue envuelto en sombras, la verdad parece más esquiva que nunca. Escuchando detenidamente la que ha manifestado el portavoz de las Fuerzas Armadas, el Capitán Mario Rivera, ¿qué decís? Bueno, yo creo que, a ver, realmente, es si este tipo de condecoraciones que están recibiendo, porque si son en el marco por decir algo de una competencia, para eso no se ocupa un permiso. Pero hay que saber qué tipo de condecoración es a la que se trata, porque los militares y las Fuerzas Armadas tienen que pedir un permiso para recibir una condecoración en el extranjero. Y si no han pedido ese permiso y están recibiendo una condecoración que viene de parte de un jefe de Estado de otro país, eso conlleva una sanción y habrá que investigar. Y ahí, todas las otras cosas que él menciona, pues habrá también que revisarlas. Yo lo que veo es que es penoso. Yo no miro al Ejército últimamente, a las Fuerzas Armadas de Honduras, en alguna reunión con países que tienen democracias sanas. Lo estoy viendo únicamente con narcodictaduras o con dictaduras, con narcotraficantes como padrino y con un violador de derechos humanos y un dictador como Daniel Ortega. Y eso deja un mal mensaje. Pueden buscar matices, pueden justificar como quieran, pero eso, eso genera problemas. ¿Le están acusando a usted de boicotear los acuerdos que ya había con el Partido Liberal el día de ayer? Bueno, no sabía que yo tenía el poder de parar una sesión. Miren, hay que decir las cosas como son. Primero que nada, generar incertidumbre alrededor del proceso electoral es un gravísimo error que está cometiendo el partido en el gobierno. Lo que urge es el presupuesto. La convocatoria a elecciones es el 8 de septiembre, o sea, el domingo. Dijeron que no se aprobaba el presupuesto que se envió desde mayo porque no tenía el dictamen de finanzas. El dictamen y que había que esperar el dictamen de finanzas. El dictamen de finanzas vino hace dos semanas. Ahora ellos quieren hacer una reforma electoral y condicionan el presupuesto a la reforma electoral. Pero la constitución, la ley, nos pide que cuando la reforma no viene del Consejo Nacional Electoral, se le pida un dictamen al Consejo Nacional Electoral, así como ellos estuvieron esperando el dictamen de finanzas. ¿Qué es lo lógico? ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos decir dele 5 mil millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral para que haga elecciones. Pero ¿quién sabe si tenemos 5 millones de lempiras? 5 mil millones de lempiras. Aquí ninguno de los diputados sabe eso. Eso solo lo sabe finanzas y sus técnicos. ¿Cómo vamos a saber si lo que aquí nosotros aprobamos en una reforma se puede hacer? Hay que preguntarle a los que lo hacen. Y ninguno de nosotros aquí somos los que administramos el proceso electoral. ¿Están involucrados en estas reuniones? Bueno, cada persona responde por sus actos. Cada persona responde por sus actos. Yo no puedo responder por sus actos. No puedo responder por sus actos. Cada persona responde por sus actos. ¿Sabían del video de antes, ministro? Gracias, ministro. El denunciado en Pepe Lobo también están metidos en la campaña. Eso es un asunto que corresponde a la investigación. Nosotros hemos luchado por la justicia desde siempre. Y hemos condenado los actos delictuales como filosofía de vida. No porque nos lo impongan o porque nos lo recomienden o porque desempeñemos un cargo público. Lo hemos hecho desde todos los espacios de la vida pública, de la vida privada. Condenamos la delincuencia, condenamos los actos ilícitos y creemos que la sociedad debe avanzar. Hemos venido exigiendo justicia desde siempre y seguimos haciendo el llamado y confiamos en que el Ministerio Público y el Poder Judicial harán lo propio para combatir las redes de corrupción, de policías, de fiscales, de jueces, de empresarios, de políticos, de periodistas, que también han resultado involucrados en actos de corrupción público-privada y de los distintos sectores. La corrupción hay que perseguirla en todos los niveles y con todas sus caretas. Ahí no hay que hacer excepción.